Los saluditos, los que nos llegan esta noche. Beso para mis hijos Flor, Yara, Tiago y mi hijo Axel y mi nuera Maca y mi nieta Cande, que está por nacer hoy. Dice Patri, bueno, ya deben estar con algunas novedades. Ahí, fuerza a la familia que está llegando un nuevo integrante. Saluditos desde Tucumán, los sigo todas las noches. Una grata compañía como siempre, dice Juan José Ríos. Un abrazo, Juan José, gracias. Saludos a mi hijo Galo Núñez, que pasó a cuarto año. Bueno, a todos de festejo. Estamos felices, somos de San Javier, provincia de Santa Fe. Dice Susana Aguilar, lo que no nos cuenta es si dejó alguna materia pendiente tal vez para diciembre, pero eso ya no importa. Pasó de año el PIB, es lo importante. Saludos para Claudio, de parte de Marito y sus amigos. Es el último, un abrazo grande a todos.